Hacia la una de la madrugada de este martes y luego de casi siete horas de un incesante lluvia, las avenidas torrenciales causaron emergencias en las quebradas La Vitoca, La Vega y Chivirití. Las crecientes destruyeron puentes colgantes, cultivos de café, cacao, plátano y cítricos y lagunas piscícolas, especialmente en los municipios de Galán y Ato, además de presentarse derrumbes en varios caminos y vías veredales que dejaron sin paso vehicular la carretera entre estos dos municipios. A ello se suma la afectación al acueducto de las veredas Palo Gordo y 5000 del municipio de Palmar y el acueducto del municipio de Cabrera, en este último caso, por la creciente de la quebrada La Vitoca. Las bases del puente Limosnas, que comunica a Palmar, Ato, Galán y Simacota, quedaron afectadas. En el Ato, según su mandatario, se calculó cerca de 100 familias damnificadas en las veredas Ollanegra, Primavera, Páramo, Paramito, Boquerón y Roncancio, por sus pérdidas de cultivos o porque están incomunicadas. Mandatarios de Lato y Palmar recorrieron algunas de las zonas afectadas por las avenidas torrenciales de esta madrugada y después realizaron reunión conjunta de sus comités municipales de gestión del riesgo de desastres, esto con el fin de evaluar los daños, planificar la atención de esta emergencia y solicitar ayuda ante los gobiernos departamental y nacional.